hola qué tal mis amigos les habla en ya montserrat en este segundo vídeo del curso de camba para emprendedores hoy vamos a aprender a cómo hacer un logo de manera gratuita y sin una marca de agua pues obviamente con nuestro querido programa de canvas o capa como les dije ok muy bien vamos a iniciar sesión el último vídeo o el primero de este curso fue cómo hacer tu cuenta después de que ya tenemos nuestra cuenta pues queda iniciar sesión vamos a iniciar sesión con la cuenta de la tienda veritos shop la cuenta que voy a estar manejando para estos vídeos de ejemplo aquí nos sale una imagen crear un equipo gratis olvídate de todo de seguir y venir de correo suma todo tu grupo en canvas y diseñar equipo esto es bastante importante canvas te da una opción de que agregues además personas dentro de tu cuenta para que no tengan que estar pasándose contraseñas ni nada sino que formen parte no puedan trabajar en equipos dentro de una misma cuenta y así todos tienen acceso al almacenamiento que tiene canva de todos sus trabajos porque esto es algo muy bueno y es por eso que a mí me encanta este es un programa de diseño como les decía en el vídeo pasado que no necesitas descargar e instalar en tu computadora esto lo puedes trabajar desde tu navegador encima de eso te va guardando todos tus trabajos automáticamente así que no vas a tener riesgo que se pierdan muy pocas ocasiones puede que un solo movimiento se te vaya a perder algo pero en regla del trabajo se está auto guardando cada ciertos minutos y puedes acceder desde el almacenamiento que tienes vamos a estar viendo más adelante cómo funciona canvas pero bueno esto es algo importante de lo que debemos saber como ven está en la página principal que les va a mostrar cuando ustedes ingresen o inician sesión en sus cuentas y dice aquí diseña lo que quieras puedes utilizar este buscador para poner por ejemplo nosotros queremos hacer un logo pongo logo y como ven aquí ya me empiezan a salir sugerencias que son estas sugerencias pues son plantillas y son dimensiones del producto que queremos hacer o del diseño también podemos acceder desde acá donde dice el botón crea un diseño ustedes ponen aquí también ejemplo logo y ya les va a salir lo mismo otras sugerencias si ustedes quieren ver que otras cosas tiene canvas para ofrecer bajando por acá y miren por aquí les tienen una sección de recomendados son diseños recomendados es decir aquí usted puede hacer un póster una presentación un post de instagram un vídeo un logo un post de facebook infografías invitaciones portadas de facebook tarjetas flyer una historia folletos o trípticos collage de fotos currículums tarjetas de presentación miniaturas para youtube aquí se van a encontrar mirar hasta portadas de libros fondos de pantallas diseños del canal de youtube banner para blogs miniaturas o sea esto literalmente tiene de todo y es por eso que me encanta aquí tienen otras plantillas que les van a ustedes a a a enseñar para que ustedes puedan utilizar si así lo desean yo les recomiendo que ustedes utilicen una de las plantillas pero traten de darle su toque especial de acuerdo al material que quieran plantear del contenido y las imágenes y de los colores que a ustedes les guste pero aunque íbamos ya ahora sí sin tanto bla 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 vamos directo a lo que hoy vinimos a crear un logo así que vamos a poner aquí donde dice el logo vamos a poner si hay logos para empresas a ver empresas ok aquí da un ejemplo de logos para empresas equipamiento del hogar pero también para empresas automotriz yo no necesito eso porque nuestra empresa se dedica más a la parte de lo que son ropa y accesorios y zapatos a error logo de moda aquí está logo de moda ven una sugerencia nos da la sugerencia y nos va a mostrar plantillas de acuerdo al tema esto es importante y además de eso nos va a dar las dimensiones de nuestro diseño en este caso para los logos trabajamos con 500 píxeles por 500 píxeles 500 por 500 vamos a darle click ok aquí ya nos empiezan a dar algunas sugerencias si ustedes desean hacerlo completamente desde desde cero o sea quiere el diseño blanco les recomiendo que tomen esa opción que dice diseño blanco pero si ustedes quieren tener un par de ideas y empezar a avanzar y a crear desde allí pues también pueden escoger la plantilla a ver tenemos esto vamos a ver algo que se adecue a lo que nosotros queremos que ya se nos acabaron aquí igual también ustedes pueden poner logos solamente y le van a salir otra serie de plantillas de otras cosas que igual pueden tomar como ideas esto está muy simple pero quiero quiero y vamos a vamos a escoger este este es uno bien bien sencillito ok dice aquí haz clic en un elemento para editarlo aparecerá una barra de herramientas sobre el elemento acá otra dice agrega tus fotos y videos abre las pestañas de archivos subidos para agregar tus fotos y videos o arrastra y suelta tus fotos en el editor desde tu computadora otra por acá dice publicar descarga tu diseño compártelo en redes sociales solicita impresiones profesionales y más estos son los tres pasos básicos para hacer algo aquí en canvas primero vamos a conocer un poco el cómo está diseñado la plataforma en la que podemos editar aquí está nuestra mesa de trabajo por decirlo así este es el lugar donde está el diseño y vamos a editar y es simplemente cuestión de tomar mover ejemplo aquí yo muevo aquí ya el objeto esto está está agrupado si yo lo quiero desagrupar le doy desagrupar y puedo tomar el nombre por acá y moverlo pero yo quiero echar para atrás o la funcionalidad de deshacer bueno sencillo tenemos dos opciones aquí como ustedes ven está esta flechita si ustedes quieren deshacer la acción le dan aquí deshacer y se deshace y se vuelve a pasar atrás si quieren también les recomiendo cuando uno trabaja en diseño es bueno aprenderse los comandos ellos aquí les les dan por lo menos el comando que pueden utilizar la combinación por ejemplo si yo quiero hacer deshacer es control z esto es muy común también en los programas de diseño como la ciudad o la control z o en todo el control z es como el universal de deshacer así que le da ahí control z yo lo que hago hacer acá en mi teclado y listo ya se deshace lo que hice si vemos ya volvió a estar como al inicio vamos a darle a no deshacer para comenzar ok vamos primero entonces a este menú de aquí primero tenemos el apartado que dice plantillas aquí nos va a mostrar la plantilla que seleccionamos aquí hay otras que nos están recomendando que podemos pasar y ver si queremos usarlas aquí también hay otros abajo facebook shop logos para tiendas en facebook hay otro que son logos animados y le queremos poner un poquito más de acción a nuestro logo esto lo podemos hacer en otro vídeo ahorita vamos con algo bien básico el logo para videojuegos insignias bien todo lo que usted quiera lo pueden buscar y tomarse el tiempo de verlos luego tenemos el siguiente apartado antes de irme al siguiente apartado quiero decirles aquí este buscador es importante si ustedes tienen alguna palabra en específico una palabra clave pónganla y les va a salir alguna sugerencia ejemplo yo como aquí cafetería aquí me van a salir todos los que son ver los logos de cafeterías bien ahora sí vamos al siguiente apartado son archivos subidos aquí donde vemos la nubecita con esta flechita son archivos subidos aquí usted tiene la opción de subir los archivos con los que usted va a trabajar vamos a dar un ejemplo digamos que iba a subir aquí me sale desde el dispositivo desde mi página de facebook desde el google drive o desde instagram o también desde drogson usted pues tienen todas estas opciones para subir sus archivos ok desde aquí y yo quiero subir esta imagen esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer pero para que ustedes aprendan cómo se sube una imagen desde su ordenador este es la miniatura del vídeo que estamos haciendo ahorita mismo y vemos que yo la quiero agregar la pongo encima y listo si la quiero eliminar sólo le doy aquí en él tanque de basura le voy a eliminar listo también podemos subir vídeos aquí tenemos la sección aparte donde si subimos un vídeo se va a colocar acá si subimos imágenes se colocan acá acá tenemos en el siguiente apartado la sección de fotos canvas tiene una sección o un stock o un lugar de almacenamiento de fotos que usted puede usar son fotos sin copyright o sea sin derechos de autor que usted puede utilizar para sus diseños elige de las que ellos le ofrecen lo que es canva parte gratuita nos dan algunas imágenes sin marcas de agua pero si nosotros queremos una mayor oportunidad de imágenes necesitamos pagar o sea que es sección pago digamos que yo ahorita quiero buscar a ver ropa una imagen de ropa x ejemplo ven aquí me empiezan a salir varias imágenes de ropa que yo quiero usar esto lo usamos más para lo que son post pero le estoy explicando primero todo como se va a manejar la misma sección de diseño en camas y quiero créanme que esto es importante porque es nuestro primer vídeo ya en materia y antes de que les enseñe a hacer como tal el logo necesitan saber cómo funciona el programa sencillo miren esta que dice aquí pero estas son las imágenes que si ponemos vamos a hacer una primera le damos clic me aparece la imagen pero qué pasa tiene una marca de agua que dice canvas esa marca de aguas como se quita lastimosamente tenemos que pagar bueno no lastimosamente pero si buscamos algo gratuito en este no es el caso que necesitamos verdad así que hay que pagar para este tipo de imágenes pero igual yo puedo usar una que sea gratuita y no me va a salir con marca de agua ven nítida sin nada listo vamos a quitarlo entonces así sucede si ustedes quieren encontrar una foto pueden usar el buscador aquí les también les señalan las secciones que pueden dar y les va les va guardando las imágenes que ustedes han seleccionado recientemente para que no tengan que volver a buscarles y se les pierda que hay otras que ellos sugieren muy bien siguiente la siguiente sección se llama elementos en elementos tenemos cosas como emoticones stickers líneas formas marcos los diagramas si necesitamos insertar diagramas si necesitamos insertar una cuadrícula es decir que yo quiero poner fotos y que me quede allí la forma puedo hacerlo de dos maneras lo que son por ejemplo para collage eso también las cuadrículas ayudan mucho tengo también degradados entre muchas otras cosas que ustedes pueden ir buscando esto es cuestión de explorar créanme porque canvas tiene una infinidad de cosas que no se las puede explicar en un solo video siguiente es el texto aquí donde nosotros vamos a seleccionar el texto que queramos te da la opción de hacerlo desde cero agregar un título un subtítulo y texto pero también les da ejemplos de texto ya como especie de plantillas o prediseñados que podemos utilizar miren por lo menos aquí digamos que yo quiera ok ya salió a ver si no sale ok digamos que ya me salió yo quiero usar esas letras pero no las quiero utilizar para que digan pizza party yo solamente selecciono borro le doy en la tecla de retroceso o delete y pongo el nombre de la empresa por ejemplo veritos ya me salió el texto con esa esas letras en específico para editar el texto es bien sencillo ustedes seleccionan como hice ahorita borra o escribe o selecciona y escribe encima igual se va a borrar y entonces escribe para moverlo solamente lo selecciona aquí donde están las cuatro flechitas y se mueve donde usted quiera lo quiere achicar lo pone aquí en la bolita de la esquina o acá para agrandar y achicar mover hacia acá también esto funciona para agarrarlo aquí y se mueve este botoncito de aquí o este que es para tratar de rotar el título como tal ven si yo lo quiero dar vueltas él va a rotar aquí quiero poner el título de esta manera lo pongo acá y esta es la manera que uno trabaja con los textos vamos a borrarlo lo mismo entonces ustedes escogen aquí las que son los textos ya prediseñados si no lo hacen desde cero por último tenemos la sección o la pestaña que dice videos para que ustedes puedan agregar videos a sus publicaciones vemos que yo lo quiero poner aquí en el fondo agrandamos presionar y arrastrar para poder mover los objetos y digamos que lo quiero poner en la posición de atrás pues vamos a donde dice la pestañita posición y donde dice atrás como solamente tenemos un elemento es suficiente con que le demos una vez atrás ahora le vamos a dar acá para ver creo que ese nos hace nos fue atrás demasiado atrás adelante aquí está es que tenemos una plancha en negro y él se fue hacia el fondo aquí estaría vamos a quitar este plancha en negro para que ahora sí lo podamos ver como ven así se insertan los videos de manera sencilla bueno pero yo quiero echar para atrás control z control z control z control z control z control z hasta que no tengamos el video y listo ya ven como si nada hubiera pasado y así se insertan los videos igual ustedes pueden buscar algún una categoría en específico en el buscador esto es lo que me encanta de canvas es muy sencillo ustedes solo tienen mira usted tiene un buscador en todos los departamentos para que se facilite el trabajo fondos si nosotros queremos cambiar el fondo de nuestra publicación también podemos hacerlo darle clic aquí el detalle es que tenemos una imagen aquí en negro que parece el fondo pero es una imagen entonces si cambio el fondo vamos a ver un cambio aquí ajá parece papel pero yo quiero este de las luces le doy clic se cambia enseguida o le doy la del cielo ahí está solamente que hay que tener cuidado porque por lo menos cuando ustedes ven esos cuadritos así eso es una marca de agua no utilicen las que tienen marca de agua porque cuando les salga el diseño les sale con la marca de agua busquen aquellos contenidos que no les salga marca de agua miren que bonito así bien entonces vamos a ver ya la última pestaña vamos a quitar esto de aquí lo voy a poner al fondo acá aquí uno puede crear carpetas pero en el caso de que uno tenga canvas pro ahorita mismo no nos va a funcionar porque no tenemos canvas pro así que bueno vamos miren por aquí esto lo agregaron hace poco en donde tenemos más opciones de crear contenido tenemos musiquita tenemos gráficos estilos otras apps también que se pueden integrar esto es una infinidad de cosas que podemos tener aquí con canvas pero ahora sí vamos a materia de cómo crear el logo empezando por el hecho de que ya tenemos un cuadrito digamos que a mí me gustó esto y yo quiero mantener el mismo texto lo primero que voy a hacer es que yo lo voy a desagrupar vamos a desagrupar y llegamos aquí peritos yo digamos que abajo yo quiero que diga tu tienda online digamos que abajo yo quiero que diga tu tienda online y les puede funcionar como los los eslogan de las empresas no técnicamente esto ya es un logo pero es sumamente sencillito ahora si ustedes les gustaría ponerle algo más otras letras bueno esas letras no me gustaron bueno yo puedo tanto tomar los ejemplos de letras que ya están prediseñadas desde acá digamos que yo quiera ponerle esta no combina mucho pero a ver vamos a ver digamos que este vamos a quitar esta letra ponemos esta recuerden que el manejo de los textos como les decían antes ustedes presionan y mueven arrastran con esto ustedes mueven solo presionan un clic y arrastran para ver su tamaño fácilmente con esta parte de aquí lo de la esquinita sino también aquí tenemos para lo que son textos tenemos la elección de las fuentes tenemos una gran cantidad de fuentes tanto gratis como bueno esta que tienen coronitas es para los que hay que usan versiones de pago ahorita estamos usando la versión gratuita ok entonces también tenemos la opción de poner el número de la fuente que queremos incluso yo lo puedo editar digamos que yo miren yo selecciono aquí ya está seleccionado y pongo quiero la letra 50 escribo 50 en mi teclado le doy enter y ya me sale el tamaño 50 aunque no esté ahí aquí tengo para cambiar los colores yo no quiero en morado lo quiero en negro le doy click aquí este está estos colorcitos que se ven en el fondo es un efecto que se maneja desde acá pero ahorita les digo más sobre eso en este caso este tipo de fuente no tiene la opción de poner negrita hay algunas fuentes que sí las que tengan van a salir la opción para habilitarlo los que no tienen sale así igual que tampoco tiene la versión itálica ustedes pueden aquí acomodar la alineación del texto si lo quieren centrado si lo quieren ver en la parte izquierda si lo quieren justificado si lo quieren la parte derecha ustedes nada más le dan clic y él va cambiando un clic y él cambia pero yo lo quiero centrado así que vamos a buscar donde esté centrado aquí ustedes tienen la opción si quieren hacer una lista les va a hacer un puntito para las listas si lo quieren con números o puntitos o le quitan ahí la siguiente opción del texto es un espaciado si desean esto es para lo que son párrafos no digamos que yo tengo otra palabra aquí vamos a poner veritos 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 shop ok aquí tengo un interlineado o la distancia eso significa la distancia entre las líneas que yo tengo en el párrafo o en el texto ahí vemos que está sumamente pegado digamos que yo quiera que estén más separados porque así no me gusta yo selecciono aquí y esto para donde dice interlineado yo la voy están viendo están viendo que está muy para la izquierda bueno para que esté más amplio le voy a hacer la parte derecha y ya le empieza a moverse vemos que yo la quiero ahí si yo miren ya se ve que no está encima ya lo tengo en la ubicación que yo quiero pero si yo quiero que las letras estén más separadas o más pegaditas en la palabra ejemplo miren chop si yo quiero que las letras estén más pegadas le doy aquí ven como se va pegando ahora si yo quiero que estén quiero que estén más separadas pongo para este lado y se va separando ustedes la ubican donde crean que se ve mejor me gusta más o menos una distancia así no sea tampoco tan separada ok la siguiente línea o lo siguiente es efectos aquí tenemos una pequeña galería en lo que es efectos todavía esto no está tan desarrollado porque literalmente fue algo que agregaron hace muy poco antes no teníamos la oportunidad de ponerle efectos a los textos y de verdad me alegro mucho que lo hagan porque había que hacerlo de manera manual para darle por ejemplo el de sombras había que hacer algo como para poner un doble texto y el de abajo se le bajaba la opacidad y bueno era mucho enredo ahora solamente tenemos que darle ejemplo si quiero una sombra ok miren ya aquí cambio vamos a probar los efectos aquí no tengo ningún efecto acá tengo efecto de sombras yo puedo mover el desplazamiento para que se mueva la sombra y ver dónde me gusta más yo lo quiero aquí si lo quiero en la dirección hacia arribita hacia abajo hacia un lado usted lo ubica tenemos el desenfoque para que no se vea tan tan delineado lo que es la sombra y ahí estaba ya se disimula un poco es como suavecito se ve pero no se ve transparencia si ustedes quieren que se ve sumamente fuerte lo ponen a 100 si no quieren que sea tan fuerte y lo quieren más disimulado lo ponen por acá debajo del 50 y bueno así con los demás efectos que ustedes quieran ustedes nada más van probando digamos que yo quiero ese efecto de sombras y otra cosa si yo quiero la sombra en este caso ejemplo sea morada mírenme morada ya ahí se ve esto esto lo que es diseño se necesita mucha creatividad y también probar por eso es que a veces uno demora bastante diseñando porque uno tiene que probar cómo se ve o sea es como experimentar puede que yo le ponga un rojo y no me gusta cómo se ve el rojo pero me gusta cómo se ve morado así que lo vamos a dejar con morado ya queda el efecto listo y créanme que mientras que yo estaba haciendo todo esto miren lo que dice aquí arriba se han guardado todos los cambios ya están guardados estos puntitos aquí te dan más opciones del menú puedes ponerlo subrayado para los textos que quieres subrayar puedes cambiar las letras en algunos casos puedes cambiar letras a minúscula y a mayúscula solo tocando esto pero en esta este tipo de fuentes son de esas letras que sólo son mayúsculas entonces tienen que checar eso en las fuentes que elijan si ustedes quieren copiar el estilo sin tener que volver a hacer todo lo que hicieron pero les gustó digamos que para el texto acá abajo ustedes seleccionan el rodillo de aquí donde dice pegar estilo y seleccionan el texto que quieren que se le cambia el estilo ejemplo aquí ya ven se cambió está igualito al estilo acá pero bueno yo no quiero que esto esté así si le vamos a dar control z control z o deshacer acá también recuerden por aquí entonces está el enlace si ustedes quieren ponerle enlace al texto pueden hacerlo ahorita no bueno si yo quiero bloquear ejemplo yo quiero bloquear este texto para que no se me esté cambiando ni moviendo yo le doy aquí bloquear y ya queda bloqueado ya no me va a salir ninguna opción pero si la quiero desbloquear solamente lo doy aquí y se vuelve a salir el menú y si yo quiero duplicar que esta opción es muy buena para no tener que estar haciendo porque digamos yo quiero hacer un texto idéntico pero no quiero tener que estar haciendo un texto desde cero bueno yo simplemente le doy duplicar y digamos que yo quiero que diga aquí tu tienda online tu tienda online pero yo creo que sea más pequeño vamos a cambiarle la fuente a 10 3 y le va a salir acá abajo ya vieron yo solo duplique y me salió idéntico y cambié el texto es súper sencillo verdad por eso a mí me gusta mucho este programa ok pero bueno yo no quiero que esto salga aquí así que vamos a eliminarlo que esta es otra opción si ustedes quieren eliminar un texto les pueden dar en suprimir este es otro comando para para eliminar le dan suprimir digamos que yo voy aquí se elimina pero si yo selecciono y le doy suprimir también se va a eliminar ahí está se eliminó le di suprimir ok seguimos con el texto algo más opción posición esto es para subir arriba de un objeto o bajo del otro o si quieren colocarlo ejemplo quiero que esté detrás de él el cuadro rosado yo le doy atrás y ya se fue detrás del cuadro rosado pero yo creo que esté delante de ese cuadro lo doy hacia delante y listo no hay ningún problema dice también si uno lo quiere alinear a la página yo quiero que esté arriba él me lo manda para arriba aquí vamos a poner esto en blanco para que ustedes pueden ver mejor los cambios ajá posición estaba arriba yo lo quiero en medio le doy en medio él me lo va a poner automáticamente en donde debería estar abajo si lo quiero abajo esto ayuda muchas veces que uno no sabe dónde queda la mitad digamos quiero poner mi texto en el centro y lo quiero poner la mitad pero a veces me queda un poco hacia un lado y se ve como digamos que más del lado izquierdo que el derecho y no queda centrado bueno estas funciones me ayudan para centrar yo le doy aquí en medio y luego le doy centro así que bueno ya ahí me queda supuestamente en el centro también si lo quiero poner a la izquierda o a la derecha o en el centro otra cosa que ustedes pueden utilizar para mover sus textos es las flechitas de su teclado la flecha de arriba de abajo de izquierda a derecha ustedes pueden utilizar eso para cuando no quieren hacer una movilización tan brusca o sea así porque digamos que yo necesito que se mueva un poquitito y si miren esto digamos que yo estoy trabajando yo quiero mover esto para abajo pero yo lo muevo aquí yo no quiero que se mueva tanto porque eso es demasiado para mí yo lo quería solamente un poquito entonces yo lo voy a ubicar acá nuevamente en la parte de arriba y sólo creo que se mueva un poquito así que agarro mi flecha hacia abajo le doy un par de toquecitos y ya está es como un movimiento más disimulado más útil eso también recuerden que lo pueden utilizar el último punto de esto es la transparencia para hacer un logo en lo que es diseño ustedes pueden jugar con la transparencia digamos que yo quiero que estas letras estén aquí pero no quiero que estén tan fuertes y le bajo aquí esto también se le conoce como opacidad yo quiero que esté como a ese de ese nivel ahí no se ve como tan fuerte incluso esto para cuando uno quiera hacer que se vean como sutilmente cosas en el fondo esta herramienta les va a ayudar mucho aquí tal vez no tanto en lo que es logo pero pero es algo para que sepan que tanto los textos como las formas las imágenes y todas las cosas que nosotros agregamos aquí te dan la opción de modificar la opacidad o transparencia que es lo que significa este cuadrito que ustedes ven aquí como que va fuerte y luego se va degradando bueno esto significa aquí en estas otras funciones tenemos es como estamos viendo nosotros el diseño ahorita nosotros lo estamos viendo a un 61% pero yo lo quiero ver un poquito más grande porque se me queda muy poco un poco pequeña la pantalla bueno yo le voy a subir a un 100 y aquí yo estoy viendo la imagen más de cerca pero yo necesito trabajar más a detalle lo subo 200 y como ven aquí yo puedo trabajar súper más cerca de lo que en realidad es pequeño quiero ver el tamaño que es este este va a ser el tamaño de 100% quiero ver una vista previa de cómo se está viendo mi trabajo le doy aquí donde dice presentar en pantalla completa o la opción de control al p le damos allí y como ven nos sale la vista previa de lo que estamos haciendo bueno creo que ya les he explicado todo lo que son las herramientas como tal para poder utilizar canvas en específico de cómo hacer el logo que digamos esto ya pues ya